Y el día de hoy fue la inauguración de la Escuela Preparatoria de Somerton, un proyecto que tomó 18 meses de construcción y años de planificación. Miriam Cristal nos tiene las imágenes. Más de 300 personas del condado de Yuma y de toda la zona pudieron ver la muy esperada Escuela Secundaria de Somerton. Esta escuela secundaria es la segunda en el sur del condado y la primera en Somerton. Muchos funcionarios sienten que es importante tener una escuela en la ciudad. Por el crecimiento de Somerton, eso lo pide y eso demuestra también cómo está creciendo la comunidad, entonces ya era necesario. Miembros de la comunidad apoyaron el establecimiento de la escuela. La organización Somerton Education Inc. fue creada para ayudar a recaudar fondos para construir Somerton High. Uno de los eventos fue el Festival del Maíz que se realiza cada noviembre. Y esos fondos que nosotros recaudamos en ese evento viene directamente para esta high school, para los alumnos que puede proveer uniformes, podemos ayudarles con los deportes, grupos educativos. Además, la escuela contará con programas técnicos para sus alumnos como clases de gastronomía y hospitalidad. En el futuro planean agregar más programas como enfermería y medicina deportiva. Algo más práctico, hay escasez en cuestiones técnicas, entonces aquí se está proveyendo sus clases, ese tipo de cursos para que puedan salir al mundo y ganarse la vida. La escuela estima inscribir a 350 estudiantes del primer año. Se siente maravilloso, es una experiencia increíble para nuestra comunidad de Somerton. Tanto como los estudiantes que esperan con ansias empezar sus clases. Sí, muy emocionada, es un honor estar en esta escuela. El registro empieza el 28 de julio de 12 a 6 p.m. aquí en la escuela. Desde Somerton, Miriam Cristal, Telemundo 3 Noticias.